Cuando terminé el colegio, decido empezar por Ingeniería Civil. Ahí estuve cuatro o cinco semestres, ya tomé la decisión para ingresar a Artes. Me presenté a la Academia Superior de Artes de Bogotá y ahí empezó mi carrera como artista. Lo más importante era SAP y lo que yo reconozco que es parte mía de ella. Creo que es la técnica, muy buenos maestros en ese concepto, y la disciplina que es lo fundamental y lo que me ha hecho a partir desde que egresé de la universidad y ya tuve acá mi taller, entonces ya llevo cinco años en ese mismo espacio. En la universidad como que tuve muy buen manejo de color, pero no me interesó la pintura, entonces me dediqué a la fotografía, a la instalación, al video, al grabado. Y ya acá en el taller ya comencé a retomar de nuevo la pintura. Mi obra actual se llama MM Fragmentaciones, empezó hace más o menos dos años y medio. Y todo cambió en un momento en que lo que me importaba era como los fragmentos. Y los fragmentos porque a partir de eso cada persona empieza a reconstruir algo diferente. Asistiendo en compañía ya no hace lo mismo, entonces deja de ser ese objeto estético para volverse plástico y tener la multiplicidad de diferentes soluciones en cada mente. Para mí siempre ha sido muy importante la técnica, entonces digamos, estudié varias líneas de diseño, bueno, como programas de AutoCAD, de Photoshop, todo esto. También estudié serigrafía en el SENA. Y a partir de esto ya empecé a fabricar las plaquetas con concreto reforzado. Al reducir mi trabajo se volvió una felicidad. Yo juego y decido qué parte, qué hago y todo el mundo dice, pero por qué hizo eso, por qué no lo hizo completo. No, no, o sea, yo pienso que no es eso, sino es cómo construimos a partir de una ínfima ventanita todo un espacio. Entonces no se necesita de una totalidad, sino de un simple fragmento para volver a todo lo que añoramos.